Que bonita se veía, miro que la mire Y me sonrió, le gusté y me gustó Esa como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es que si aunque aquí es, yo le dejo todo Sabré cuidarla, mi amor, quererla, mi amor De la antigüita bonita, a la antigüita Lleguen tantas besos, flores y caretitas Tengo mucho amor en mi vida, a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Eso siempre es opción, es un privilegio Y me da el honor de tenerla Te voy a querer en la bonita Pero a la antigüita A la antigüita chiquitita, vámonos a la pista, bailar Y arriba, Puerto Márquez, ¿cómo dice? Es que si aunque aquí es, yo le entrego todo Sabré cuidarla, mi amor, quererla, mi amor De la antigüita bonita, a la antigüita Si no hay tantas besos, flores y caretitas Tengo mucho amor en mi vida, a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Si me da el honor de tenerla, yo voy a querer en la bonita La antigüita De las producciones en vivo, homenaje al señor Iván Sebastián Son los apodados, los todoterrenos Vámonos a bailar, vámonos a bailar De tierras surianas, de ayer le sigo mi canto Aludo soy de la vida, la vida que enseña tanto Un gábila de la sierra, enseña a gozar volando Lo mismo por las saleduras que abajo se lo abrazando Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más, no joder Soy como quiero ser Ahora es el primazo Mamery De toda la familia Marquina El dueño pilla previnso, le pisara una pollita Cuando se lo concedió, ya sabonía la maldita Chumperico que era mudo, le ceñó con su silencio Al chalele morudo, antes de hablar a lo verso Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más, no joder Soy como quiero ser Soy como quiero ser, sí señor Si como el cuatro a mañana, que cuando mira por tranca No tiene niña ni el cielo, por alta que se la tranca De ti no se unieras bien, yo ya le sigo mi canto Respeto es al más humilde, mi demasiado más santo Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más, no joder Soy como quiero ser Y son los apodados, los todoterrenos A mi chate le gusta bailar, saco los toditos compadre Saco los toditos compadre, saco los toditos A mi chate le gusta bailar, saco los toditos A mi chate le gusta bailar, saco los toditos compadre Sube sinito compadre, su vecidito Le puse a bailar pegado al ritmo de la tambora Desaporte a mi tuba, lo que mi chate le gusta bailar Entramos en calor Arriba Puerto Marquesi, señor La vez que le llevo a bailar perrosa, verazas compadre Perrosa, verazas compadre, mis botines nuevos No compadre, no bailes yo niña compadre Mamito relemos compadre, mamito relemos Le puse a bailar pegado al ritmo de la tambora Desaporte a mi tuba, lo que mi chate le gusta bailar Le puse a bailar pegado al ritmo de la tambora Desaporte a mi tuba, lo que mi chate le gusta bailar Que mi chate le gusta bailar, chiquitita Que nos miren, que nos miren Que nos miren y se nos bailan, salgo los deditos compadre Salgo los deditos compadre, salgo los deditos La regaña me echa a tenesito y me dice Venga ese yernito compadre, venga ese yernito Le puse a bailar pegado al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chate le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Le puse a bailar pegado al ritmo de la tambora Desaporte a mi tuba, lo que mi chate le gusta bailar Con su sombrero delante y su pasito recto sol Le pone pies pa' la pieza, el viejo joven, el viejo sabrosón Y mi alegría además, y mi canté de los cien No quiero aparejar al baile, para bailar los cien El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza por ganas El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza por ganas Con su camisa cuadrada y con sus botas bien moliadas Las bailadoras le sobran y no le sorban sus años de verdad El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza por ganas El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza por ganas El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza por ganas El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza por ganas Y todo el mundo con las manos arriba, que se ve bonito Con las palmas, arriba, las palmas, arriba, las palmas, arriba, las palmas, arriba De las producciones que vienen en el 2023 se llama Popurrí, que viva la quebradita, sí señor Como gritan las mujeres, chingona Y estos son los apodados, los todo terreno Apodados Y arriba, Puerto Marques, sí señor Llego amarillo, se fue, buscan el sol y la plana Con su maleta de piel y su bikini de ranch Ella se avanzó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene ¿Qué voy a pensar? Bañándose en el mar, busándose en la arena Me traduce por la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¡Venga! ¡Váganse a bailar! Ya entramos en calor, vamos entrando en calor poco a poco Así iniciamos este baile, esta posada, bienvenidos Y Eva María se fue buscando el sol y la playa Con su maleta de piel y su bikini de larga Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Me traduce por la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue Apenas puedo dormir, sentos y ya me quedé Si necesita de mí por el amor que me tiene Y Eva María ficará, bañándose en el mar ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue Pocurrí que viva, que viva la quebradita Que viva lo retro El tetelete es un animal Que cuando vas caminando Odito se rumorea, parece que vas bailando El ritmo del tetelete es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres entrar en onda, te quieres divertir Bailemos todos el ritmo, el ritmo que dice así Móvete, 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 tetelete Móvete, 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 tetelete Móvete, 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 tetelete Móvete, móvete, tetelete ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es el tiempo La culpa mía es Si no encuentro la culpa Y si sé quién es Debo hacer de mí Sin consideración Quieres jugar conmigo Al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración ¡Miguel! 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 Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración ¡Miguel! ¿Cuánto, cuánto, cuánto, doña Cuca? ¡Miguel! 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 Llegó del norte, Candelario Directo desde Hollywood Peña que se moría de ganas La papachara Cuca, su mujer Camino al pueblo, Candelario A su compadre se encontró Me dijo con base que en Cuba Las nachas rentaba a vivir Con una fiera, Candelario Se fue directo a su jacar Adentro se encontró a dos tipos Pidiéndole a Cuca con fervor ¡Mano, guano, guano! ¿Cuánto por las nachas, Doña Cuca? Yo quisiera fueranías un ratito ¿Cuánto por las nachas, Doña Cuca? Yo las quiero y no les pido descuentito ¿Cuánto por las nachas, Doña Cuca? Yo quisiera fueranías un ratito ¿Cuánto por las nachas, Doña Cuca? Yo las quiero, se las veo Se las baño, las perpudo Se las dao y se las dejo a compasar ¡Apogados! ¡Apogados! ¡Nos fuimos! ¡El aplauso para todos los bailadores! ¡Apogados! ¡Órale!